¡Hola! Bueno, sigamos con el siguiente dibujo de Astrea de la versión hentai a la versión anime normal de Sora No Otoshimono Vamos a hacerla así como hicimos a Miku, a Mikuro, a Sajina Vamos a hacer a esta changuita Y bueno, comencemos entonces con los ojos Y bueno, ahí está Para todos ustedes, Astrea De Sora No Otoshimono Ahí están, amigos La versión hentai Pero no la voy a mostrar mucho ni no Se van a ofender Ok, ok 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 Pues nos vemos de nuevo chicos y chicas En un siguiente dibujo que pronto voy a hacer otra vez Desde luego que va a ser solamente la transformación de hentai anime o anime hentai O también su versión meme o mongore Vamos, nos vemos después Ahí se ve Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!